El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. En la oración la vida se engrandece, pues nuestra fuerza está en ti, Señor. Nuestra misión despierta y florece para llevar al mundo tu amor. Levanta, oh Dios, un pueblo que te hable, que pueda obrar y orar con más febror. Para vivir el método de Cristo, te iluminaré el mundo con tu amor. El mundo vive en días muy oscuros, sin esperanza, sin amor, sin luz. Levanta, oh Dios, un pueblo fuerte y puro, a reflejar la vida de Jesús. Levanta, oh Dios, un pueblo que te ame, que pueda obrar y orar con más febror. Para vivir el método de Cristo, e iluminaré el mundo con tu amor. Levanta, oh Dios, un pueblo que te ame, que pueda obrar y orar con más febror. Para vivir el método de Cristo, e iluminaré el mundo con tu amor. Para vivir el método de Cristo, e iluminaré el mundo con tu amor. E iluminaré el mundo con tu amor. Levanta, oh Dios, un pueblo que te ame, que pueda obrar y orar con más febror. Levanta, oh Dios, un pueblo que te ame.